Dinero para ese precio reducido, pillaremos un aplícico. Hasta en el mejor de los casos, estamos relativamente jodidos, en verdad. Sé que lo más... Lo mejor que podríamos hacer es cocinarlo. Pero no tenemos ahora mismo... ¿Baja 400 pavos? ¿Pero cuál? ¿Níquel? Yo le digo, ¿qué tiene lo mejor a la cara? No hay nada. No hay nada. Yo lo he pedido, ¿verdad? No hay nada. Porque si baja a 400, la que tiene... el... el lector podría decir que la otra podría bajar a 350. ¿Pero el níquel para qué sirve? 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 ¿Pero me ha dado tres cosas? ¿Pero el níquel para qué sirve? ¿Pero no me ha dado tres cosas? ¿Pero el níquel para qué sirve? ¿Pero el níquel para qué sirve? ¿Pero no me ha dado tres y cuatro? ¿Pero no me ha dado tres cosas? Me da curiosidad No, no pasa nada Tío, al lado de casa tengo petróleo Tengo una mina gigante, tengo una aldea Macho, parece lo típico de... Bueno, es que fuera de cámaras Menos mal que hemos sacado este mapa Literalmente en directo Es que si no parece preparado No, 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 no Pues ahora que sé que el cobre es útil Como mínimo La verdad es que ya no dan tanta gana de dejarlo por ahí tirado Que normalmente, tíos El cobre es como ¡Eh, mira, cobre! Y sigues pa'lante Sí, es verdad He traído palos Vale Que hasta que no tenga El aldeano con... Con las herramientas de... De diamante Voy a ir a base de pico de piedra y pico de hierro Pero cero drama, eh Lobo, ¿y por qué no haces... Algún que otro pico de repuesto de hierro? Fácil Porque entonces no puedo convertir con... Con los... Eh, tal ¡Guau, pues hazte una granja, puta madre! Hierro Me llevo mal con los aldeanos Me llevo jodidamente mal con los aldeanos Me da estrés postraumático con los aldeanos ¿Así que? No, 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 no Eso es para que sepan quién manda Eso es para que sepan quién manda Que sepan que sus vidas dependen totalmente de mí Si respiran Es porque yo quiero Que respiren Ellos han visto ya Ellos han visto qué pasa si no me dan el pico Tin es el nuevo cobre Además, literalmente Porque Sí, pero para hacer un bloque Y para hacer polvo ¿Por qué? Sí, sí Tranqui, tío Vale, plata Con la plata Hacemos esto Bueno Bueno, sé, tío Solo tú puedes saber Por qué estás estresado La verdad No te voy a engañar No me interesa No, esta es una Harvest Las Harvest son buenas Solo que yo me las quito de encima Porque tengo un súper mal protegido Toda la zona de aldeanos Y me puede generar más de un problemita Salta a mí 23 usos 23 usos Buena espada La verdad No No va a durar mucho más Pero Está sirviendo A la patria Bastante No va Vale Vale Brazo duele No va a durar mucho más por ahora sí la pala no la guardes la pala justamente no la guardas vamos a gastar los pocos tradeos que tenemos ya y así vamos con el inventario limpito entre comillas vamos a gastar los pocos ah 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 Aplausos